Administrando su negocio. Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis del triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Fusiones y adquisiciones. Bienvenidos. En el video anterior ya mencionamos estas palabras. Fusión y adquisición. Pero seguramente muchos no entendieron qué exactamente son y para qué sirven. Bueno, tranquilos, que en este video yo les voy a explicar qué es fusión y adquisición. O como su acrónimo en inglés M&A, The Merges and Acquisitions. Primero, entendamos qué son. El proceso de una empresa puede realizarse de diferentes formas, ya que cada organización tiene sus propios objetivos. Por este motivo, existen dos formas más rápidas de acelerar la expansión de esta. Una forma es que la compañía compre otra. Esta acción la llamamos adquisición. Acquisición. Y la otra manera es que una empresa se una con otra sociedad y esto se llama fusión. Fusion. Ahora, ¿cómo funciona la fusión de empresas? Esta se define como la integración del patrimonio de dos o más empresas que hasta este momento eran independientes. Pero que ahora forman o formarán una única entidad al darse esa fusión, es entendible que una de ellas perderá la personalidad jurídica. Y una de las compañías que se unieron, ¿a qué me refiero con esto? La personalidad jurídica. Esta es aquella que por la cual se reconoce a una empresa, entidad, asociación o corporación. Existen varios tipos de fusiones de empresas. El primer tipo es fusión pura, por la desaparición de la entidad jurídica de todas las empresas participantes en el asunto, mientras que el patrimonio de estas es integrado a una nueva entidad. Después llega la fusión por la absorción. Esta se da cuando la compañía recoge el patrimonio del resto de sociedades implicadas. Pero en este caso, se seguirá manteniendo su personalidad o su personería jurídica. Y el tercer tipo de fusión es la aportación parcial del activo. En este caso, este tipo de unión se caracteriza por la aportación de sólo una parte del patrimonio, por la toma de colaboraciones, que esto es una condición en la que la entidad que hace la aportación parcial no se disuelve. Esto puede ayudar a la creación de una nueva entidad o a la simple absorción por toda la empresa participante. Dicho esto, veamos cómo funciona la adquisición de empresas. Esta regularmente se da cuando una empresa invierte en otras sociedades y obtiene el control parcial sobre esta. En otras palabras, la empresa que adquiere a otra obtiene los derechos de control sobre la gestión de esta. En este caso, ambas conservarán su personería jurídica. Estas adquisiciones se pueden dar mediante un proceso de compra-venta, pero tanto las operaciones de adquisición como las de fusión se podrán emplear opciones financieras. La acción de ambas ha ayudado a que el crecimiento empresarial alcance nuevos niveles. Pero, como en todo, siempre habrá ventajas y desventajas. Ahondemos en estas. Primero veamos las desventajas. Una de ellas es que existe un aumento de complejidad en los pasos y en la administración, que puede generar costes adicionales. Otra es que, igual forma, podría existir un choque cultural entre los modelos de liderazgo y la administración de la empresa siempre está en diferentes países, ya que por sus culturas podrían motivar a desacuerdos. Otra desventaja que se puede dar es que por la fusión de actividades se podría perder empleados con experiencia. Pasemos ahora a las ventajas. ¿Cuál de estas son más importantes? Primero, existe mayor posibilidad de entrada de nuevos mercados. Segundo, tienen mayores oportunidades para competir en un mercado internacional. Tercero, mayor alcance en el mercado con la reducción de competencia. Cuarto, más solidez y capacidad en cuanto a créditos comerciales. Y quinto, la posibilidad de reducción de impuestos o incentivos fiscales sobre las empresas participantes. Ahora, unamos todos estos conceptos y ejemplifiquemos. Veamos un ejemplo de fusión. Existe la compañía A, que fabrica coches de lujo en los Estados Unidos. Estas se funcionan con una compañía B, que fabrica automóviles de lujo en Italia. La unión de estas compañías A y B llega al resultado de una nueva compañía, que ahora tiene un mercado amplio, que abarca Europa y Norteamérica. Ahora, un ejemplo de adquisición. La compañía A produce películas y se hace cargo de la compañía B, que crea animaciones. En este caso, al juntarse estas empresas, crean una compañía amplia, que ahora tiene experiencia interna para producir la película y la animación. Como último dato, es impresionante que el gasto anual récord de las empresas en fusiones y adquisiciones en el extranjero en 2012 fue de 112 billones. ¿Qué opina usted? Usted que está en el mundo financiero, en el mundo de los negocios. Para concluir este video, les quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Estrategia de Pac-Man. El muñequito se acuerda. La empresa, objetivo, intenta tomar el control de la misma empresa que intenta la compra hostil. Relación de intercambio. Un tipo de cambio entre el valor de las adquisiciones de las dos empresas al fusionarse. Fusión defensiva. Se compromete al anticiparse a un intento de difusión o adquisición que amenace a la empresa. Economías de escala. Beneficio para la empresa de expansión FIA. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, denle un like, compártalo con sus amigos. No olvide de darle clic a la campana para que le pueda llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos de administración de negocio. Y por último, suscríbase a nuestro canal. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.